A Paula Echevarría, 41 años, y David Bustamante, 37, ya no les une nada. El único resquicio de unión que existía entre ellos era la casa familiar en la que la actriz seguía viviendo con su hija Daniela, 11, un gran chalet en Villafranca del Castillo que pertenecía en un 80% al cantante. Pero desde este martes por la tarde ya cuelga el cartel de S. Vende, según ha adelantado Vanitatis. Un inmueble que permanece protegido de los ojos indiscretos de cualquiera pero del que Jaleo revela su interior. Siete fotos así es el interior de la casa familiar que Paula Echevarría y Bustamante han puesto en venta Jaleos. Las imágenes a las que se puede acceder pertenecen al año 2011, cuando la pareja ya llevaba seis años viviendo en ella. Desde entonces, la casa ha sufrido varias reformas y cambios de decoración interior para adecuarlo a las nuevas tendencias. Cuando la expareja dio el paso para adquirir el inmueble no eran aún ni siquiera marido y mujer. Corría el año 2005, y Paula y Bustamante tenían claro que ese sería el lugar en el que convivirían juntos y criarían a sus hijos. De hecho, esas cuatro paredes que abarcan 500 metros cuadrados fueron testigo de 14 años de amor y una hija en común. Pero esa época ya pasó. Desde el pasado agosto, los artistas están oficialmente divorciados y ya hacen sus vidas con sus respectivas parejas. Ella con el futbolista Miguel Torres, 33, y él con la bailarina Yana Olina, 31. Han pasado página y de igual manera quieren hacer con su casa unifamiliar. El cantante, como propietario mayoritario de la vivienda, ha dado la orden de ponerlo en venta. Lo ha gestionado mediante la misma agencia inmobiliaria por la que adquirieron la casa, según revela Luke. Muere Luis, el lotero de la bruja, tras 13 días en coma, detenido el conductor fugado Jorge García Badía. El conductor podría enfrentarse a nueve años de cárcel por conducción imprudente y el abandono del lugar, agravado por el fallecimiento. Un do enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Cuando firmaron la compra de la casa lo hicieron por un valor de 1,4 millones de euros, pero en la actualidad la vivienda se ha puesto en venta por casi 2 millones de euros. Un alto precio que beneficiará a los ex-cónyuges cuando encuentren al comprador adecuado. Pero todo el que esté interesado en la compra del inmueble deberá seguir unas pautas estrictas que aseguran la discreción del proceso. Quien quiera ver la casa deberá hacer llegar a la agencia su DNI y firmar un documento por el que se compromete a no difundir fotografías ni información que se le aporte durante la visita. En pleno 2019 y después de conocerse la relación sentimental entre Bustamante y Yana y su confirmación en redes sociales, el ex-matrimonio ya no requiere de la vivienda familiar. Mientras Paula ya tiene a su disposición su nueva casa en el mismo barrio para entrar a vivir junto a Miguel Torres, el cantante ha anunciado su importante paso de convivir con la bailarina, y podrá hacerlo en Pozuelo de Alarcón o en San Vicente de la Barquera. Más información, a la faceta más controladora de Paula Echevarría, el motivo que paralizó las obras de su nueva casa.